...y nos va a dar el presidente, el secretario, pero los previos a la elección del secretario, pero al menos yo quisiera saber si el que se contrató de la UEC también, Raúl Perfil se contrató, si está en el contrato, su responsabilidad de asistir a la Secretaría de Comas. ¿Verdad? Es interesante saberlo. Porque los compañeros que hemos estado en el año pasado, estamos conscientes de que hay mucho trabajo, se va a estar del secretario, y aquí estamos todos a morir, ¿verdad? Y el trabajo se le recargó demasiado, en este caso a nuestro portillo, y tuvo muy, muy recargado su trabajo, ¿verdad? Y previendo eso, se estipuló en el reglamento de la UEC, de esta persona que se contratara, también iba a asistir a la Secretaría de Comas. Y eso es lo que yo quisiera saber, para que los que van a aspirar al cargo de secretaria, sepan eso. ¿Verdad? Y en cuanto a lo otro, te había que asignar la obra y la presidencia, normalmente, ya salir de aquí con un presidente, un secretario, y la obra, y en qué decir aquí, o en otro lado, o en otro lado, o en otro lado, o en otro lado. Entonces, mire, con la cuestión de esa, te había que hacer las consultas a su propósito, ¿verdad? Porque, realmente, él se contrató para hacer un trabajo de cambio. Él es un empleado, él trabaja hace un poco de hora, y no sé si tiene que asistir al secretario, o no sé qué irá en el reglamento, no sé por cómo se puede la política, pero hasta este momento, él ha sido contratado para ejecutar un trabajo técnico, ¿verdad? En lo que se tratan. Sí, está. Yo creo que había que revisar el reglamento. ¿Es necesario que USCL, el directorio, y Comas se sienten a revisar el reglamento para que definan esa función? Yo les pongo en una pregunta. ¿No hay también el fiembro de Comas como suplente? ¿Es suplente? ¿Es suplente? Sí, es suplente. Entonces, yo no sé cómo queda esa parte. No puede. Pues aparte, porque si es miembro de Comas, pasa a ser como juez y parte en la presión de Tomas. ¿Cómo estamos ahí? ¿Que tome una legación como suplente? ¿Voy a la chamba, por? ¿Que venga la legación como suplente? No, 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 no. ¿No, no, 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 no. ¿Lo vamos a meter en el río? 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 En este caso, la UGCL tiene funciones de supervisión y control, por lo que se llama así, la comunidad de supervisión y control, y supervisa el funcionamiento del organismo, pero no él, porque él es un empleado directo de la UGCL, él no es un empleado, ¿verdad? Y supervisa y la UGCL, y la UGCL también supervisa el funcionamiento contractual de Aguas de Cibatepec. No, solamente hay una cuestión, es que Aguas de Cibatepec es una empresa formada, pública, bastante municipal, pero la UGCL simplemente es uniente contralor, que incluso nos supervisa a nosotros, a los ANCOMAS, y supervisa a Aguas de Cibatepec. Y el resto de todas las actividades que el COMAS, por ejemplo, el COMAS viene y hace control sobre la Junta de Aguas del Socorro, o la Junta de Aguas del Contenido, entonces de todas las juntas de agua, tiene que ver y supervisa. Entonces, él simplemente es un empleado directo de la UGCL, que se ha pagado con fondos municipales, pero él le va a rendir sus informes de que de repente la COMAS está haciendo un negocio con la Junta de Aguas de Aguas de Aguas, y que hay agua normal y que hay que supervisar, porque nosotros estamos haciendo algo erróneo. Ese es el trabajo posiblemente de la UGCL, de la UGCL, y él es un empleado directo de la UGCL. Miren, según lo que nos han explicado, cuando ellos requerían de la contratación de una persona así como no es, es que iba a mejorar la cuestión de ingresos de agua desde UGCL, ¿por qué? Porque, por ejemplo, él iba a ir a una cuartería, un ejemplo, ¿no? Estamos viendo como un ejemplo, y iba a ver, si iba a ir a un solo pegue para todos los cuartos, ¿no? Tenía que tener un pegue cada quien. Entonces, todo eso le iba a generar a dos niveles de pegue, una mayor recaudación. Yo no sé si usted hace el trabajo o qué trabajo es claro. Si me permite, quiero aclarar un poco de parte de la función, hermano. La UGCL, al momento de establecerse en el municipio, hace parte del trabajo que hablaba el ingeniero Nelson. Ahora bien, dentro de cada prestador, en este caso Aguas de Ciguetepeque, mi función es ir, revisar cuál es el funcionamiento de esta. En el momento en que un prestador esté fuera del inimiento que la norma o que la misma ley establece, entonces la UGCL hace recomendaciones. Entonces la UGCL funciona algo así como, funciona algo así como un termómetro, para medir... ...el interregulador. ...el interregulador. ¿Verdad? ...el interregulador. Para medir qué tan eficiente está haciendo cada prestador. Ahora, eso también permite darle habilidad en el mismo, en la misma administración de un prestador. Si Aguas de Ciguetepeque está fallando en alguno de sus componentes, entonces parte de mi trabajo es identificar esa falla, informar a la corporación y informar a Comar. Ahora, será Comar y será la corporación la que aplique los correctivos que se necesitan. Entonces, es parte de las funciones. ¿Habría que revisar, presentar, revisar el reglamento y las funciones para ver eso? ...que ya están contratados en la UGCL. ¿Ese es lo que pone en mayaula? ...el que solamente, en cierto sentido, está más o menos documentado así, de que se iba a contratar esa persona porque supuestamente los tres de la UGCL están igual que nosotros, adhonores, ¿verdad? Adhonores, igual que nosotros estamos adhonores. Entonces, que se necesite a una persona, ¿verdad?, que iba a hacer el tiempo completo del trabajo que la UGCL recomiende como supervisores superiores, incluso, ellos nos supervisan a nosotros, y nos pongan, y también nos supervisan a Aura, entonces, como la que son adhonores y no van a dedicar el tiempo completo a eso, se contrata a una persona para que vaya y cuente las costillas de la Aura de Ciudad y que hay que ver si están haciendo la acción de los correctivos que ha recomendado la UGCL, incluso los correctivos que nosotros podamos recomendar. Él es el que va a hacer el trabajo del campo, y esto es correcto, ¿qué pasa? Andar supervisando y vigilando el funciones y nos va a informar, bueno, a la UGCL, directo, y en el caso de que dice Jorge, es un trabajo de colaboración que como que está estipulado, creo, y debe estar estipulado, que le ayude al secretario a hacer redacciones, porque también aquel hombre hace un trabajo extra, porque estábamos haciendo reuniones semanalmente, aunque la ley dice que solo es un al mes, pero al inicio tuvo que meterse más de dos días a la semana, igual que ahora, que de repente, pues, inicialmente vamos a hacer un par de reuniones semanales, pero luego las vamos a ir haciendo un par más de un par de reuniones semanales, porque la UGCL, que era el comentario decimático de Comas, somos un equipo, estamos aquí, la mayor parte de la seguridad civil sin generar ningún costo, honorito, pero hay muchas actividades que el Comas o el AUSCN, por si solo, no lo va a ir a hacer, por eso se paga una parte técnica, la parte técnica es la que vamos a monitorear todo, prácticamente todo, lo que nos hacen, es como la misma Comisión de Transparencia, la misma Comisión de Transparencia, la Comisión de Transparencia, la Carte puede estar viendo todo, por eso tiene que tener alguien técnico, ese es el contrato que le están dando y el contrato que va a alimentar casi toda la información técnica, la UGCL, y también el contrato que le hayan obligado al cumplimiento de la vacunación. A la PUE, así es, totalmente. Ustedes no como legisladores, todo eso que quieren que, el programma bien, yo soy de que por este tema, pues, hay que documentarlo y darle las funciones específicas y pasemos ya directamente para la organización que tenemos. y el alcalde no el alcalde está bien no pues usted tiene la palabra ¿cómo queda la cuestión de usted? ¿le hicieron la cuestión? ¿cómo quedó? no, vamos a a practicar el proceso que anteriormente se había hecho a ustedes reciben ya yo no voy a que me pregunten algo hay una propuesta ya para el presidente y hay otra propuesta de otro regidor que quieran proponer vamos a la pero igual no pueden quedar dispuestos en la no, 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 no el presidente es un regidor no sé si en los regidores vamos por ahí si usted es ahí ya la propuesta de obvio ya está pero igual si alguien de la asociación piensa en otro regidor puede ser en otro regidor o no sé si en otro regidor también los otros regidores no se en la presencia también como dice sería la propuesta directa que se le puede hacer bueno compañero yo creo que realmente como lo hemos analizado con el alcalde con el compañero regidor Alberto Mesa y otro compañero esto es una organización una definición bien compleja en la cual pues ha venido a desarrollar sistemáticamente para un proceso bastante analítico bastante complejo vale la redundancia en el sentido que nosotros pensamos de que el compañero Guillermo como alcalde de la anterior administración es una persona pues que tiene el mérito de haber hecho este trabajo tan meritorio de lograr pues municipalizar el agua entonces la problemática que se generó ustedes recuerdan que estas ambulanzas vivieron ahí que estuvo enfrentar y no es porque tampoco queramos evadir este tipo de responsabilidades estamos preocupados en un riesgo muy grande y estamos seguros pues de que si nos tocara la autoridad pues igual lo haríamos sin embargo como conscientes también estamos integrando otra cantidad de comisiones al interno de la corporación municipal las cuales pues igualmente nos restaría en ese tiempo precioso que necesitamos para poner ese pensamiento y darle seguimiento a todo este ambiente que se ha iniciado hemos pensado en esa persona idónea que nos pueda ayudar a impulsar a darle el ritmo que realmente se merece a darle el empuje y llegar pues a ese lugar donde todos queremos aclarar este panorama que tenemos como es el agua el manejo del agua y esto si no lo manejamos adecuadamente en este tiempo va a haber un tiempo que los problemas se van a agrandar se van a agrandar más yo estoy seguro yo estoy seguro que con la experiencia que tiene el compañero don Guillermo Martínez con el conocimiento la experiencia y sumado también a ese gran poder de gestión que él tiene que nadie le puede retar a un mérito yo estoy de acuerdo y se apunto a la propuesta inicialmente que se hizo con el señor alcalde para que el compañero Guillermo ocupe esta responsabilidad tan grande tan meritoria y estoy seguro que nos va a ayudar grandemente en esto que al final del periodo podamos tener la satisfacción de cumplir esta misión muchas gracias